A buscar un corrido, a ver que corridos hay por aquí en esto Vámonos Saludos para Giménez Pobril, a orillas del río Bravo Échale Aunque levanta hoy un momento A orillas del río Bravo En una hacienda escondida La orilla mató a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de mi yuguerra El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó y amar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Era cuestión de esperar Era cuestión de esperar No puedes abandonarme No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quiere Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Ni su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio tres tiros Luego se mató Laurita